Nueva reseña hermano Y esta es una reseña un poquito especial Porque acabamos de regresar del cine Bueno acabamos hace unos dos días Lo estamos procesando Vimos la película de Mario Muy buena eh Vamos a ver como que Platicar de ella De todo lo positivo De lo negativo De las cosas que se vieron presentando Aún vale la pena ver Y la verdad Me lleve una muy grata sorpresa Eso justamente te voy a decir Es sorprendentemente buena Curiosamente no esperaba Gran cosa Curiosamente yo dije No creo que vaya a ser increíble A lo mejor Va a ser muy A lo mejor Hasta cierto punto Alejada de lo que conocemos del juego No Bastante 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 buena Bastante fiel Y bueno La premisa de la historia Por los que no saben Se trata de Mario Es un plomero de Brooklyn Que llega misteriosamente A este nuevo reino Esa es la historia de origen Y esa es toda la premisa Lo que me sorprende Es que por primera vez Le colocan precisamente Un origen a Mario En los videojuegos Nada más está Mario Que rescata a la princesa Y está Vaos Y realmente no hay una mayor explicación Detrás de ellos Pero dentro de esta película Le dieron precisamente Lo que es el origen A lo que es Mario Y le puedes encontrar Que realmente No es tan invasivo Porque se ve bastante plausible Y al mismo tiempo No cuestionas demasiado Y el portal Porque pues no se acarral Nada más pasa Y ahí es donde se empiezan A desarrollar todos los eventos Algo que he escuchado Muchos de las críticas Es que dicen que es un juego No me llena un juego Una historia muy simple Que la pudieron haber hecho más Pero yo en mi Opinión personal Me agrada que haya sido así Porque cuando jugamos a los Marios Y cuando jugamos a los Marios Lo haces por una cosa Para divertirte No vienes para obtener La mejor experiencia Sino más fotográfica Lo haces por divertirte Y eso es precisamente Lo que me dio la película Diversión de principio a fin Porque además Cabe aquí Ahora sí que mencionar O preguntarse Qué tipo de historia Les hubiera gustado tener O sea Qué tipo de 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 a la mejor Jalada de los pelos O qué Más bien Qué tanto de historia Les hubiera gustado ver En una película de Mario Inventada Sí O sea Seamos sinceros Mario La premisa de todo Mario es Un plomero Que salva a la princesa De un monstruo Eso es todo No Ahora sí que Tratar de inventarle más Sería como la película De Mario de vida real O sería como las películas De Mortal Kombat Alejarse demasiado O sea Es alejarse demasiado No requiere Una historia compleja Precisamente Mario Porque Mario La premisa de un videojuego De Mario Es salvar a la princesa Eso es todo No te importa De dónde viene La historia de origen de Mario No te importa Quién es Peach No te importa De dónde viene Bowser No nos importa nada de eso Lo importante es Salvar a la princesa Y eso es lo que hace Esta película Te dice Ahora sí que le ponen Una 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 pequeña Este Historia a Mario En el sentido de que sí Es un plomero Fin del problema Llegas al mundo Fin del problema ¿Cuál es el punto? Salvar a la princesa Fin del problema Tienes todo un Tienes todo un arco De personajes Cada uno desarrollado Algo súper importante Que me agrada Cada uno de los personajes Se utilizan Ninguno fue desperdiciado Luigi Luigi Solo un poco Pero Luigi fue desperdiciado Solo un poco Solo un poco Pero No vamos a entrar en spoilers Pero también compra un poco Su papel Digamos que de todos Luigi es el que Si le pudieron dar Un poquito más de justicia Tal vez fuera tanto Peach Como Donkey Kong Como Todd Como Mario Como Bowser Y muchas otras referencias Que es algo que voy a llegar ahorita Pero todos son bien utilizados Y algo que es cierto Algo que mencionan Hay mucho fanservice Totalmente Hay fanservice Y que bueno Y que bueno Y que bueno Si Eso es un gran positivo Porque hay referencias Desde principio Hasta el final Y referencias de todo De varios Marios Desde Star Desde Galaxy Desde Odyssey Hasta incluso Otros géneros Como por ejemplo Lo que es Mario Kart Incluso Incluso Mario 64 Mario 64 Incluso Esto ni siquiera es spoiler Porque aparece entre los trailers La pelea contra Donkey Kong De Mario y Donkey Kong Esto es un Smash Esto es básicamente eso Smash Entonces Puedes ver Es una increíble Y enorme cantidad De referencias Una en particular Que a mi y mi hermano Nos sorprendió Ven la sección de Mario Kart Hay un momento En el cual dijimos No puedo creer Incluyeron eso Dentro del juego Si ¿Verdad? Es realmente agradable Precisamente ver Todo este tipo de cosas Porque en efecto Pareciera que Nintendo Dijo ¿Saben qué? Esa es una Película Para fans Creada por un desarrollador De videojuegos Exclusivamente para fans Y yo creo que fue La mejor decisión Que pudieron haber tomado Porque Mario No es Alguien desconocido Mario no es una Pequeña franquicia Que solamente Dos o tres personas Conocen No Mario es Un gigante Es tal vez El gigante Es el gigante Más grande Es el personaje Más grande Y todo el mundo La conoce Y claramente Las ventas O el dinero Que han recaudado Claramente lo demuestra ¿Verdad? Pero aquí el punto Es que Y eso es lo que me agrada Todas las referencias Que todos aquellos Fanáticos de Mario Que juegos Extremadamente Todo el mundo Conoce los juegos Todo el mundo Conoce Smash Brother Todo el mundo Conoce Mario Kart Y todo el mundo Conoce Los juegos de Mario Y precisamente Hay pequeñas referencias De todo ese tipo Si a lo mejor Nunca han jugado a uno Al menos han visto El Spirron Al menos han visto El juego Con un streamer O con un youtuber Todo el mundo Conoce Mario Claramente Entonces Es lo que me encanta Que precisamente Pequeñas referencias Se las entregaran A los gamers Y de todo tipo Y eso me encanta Hay unas muy obvias Que dices Ah mira claramente Esto es Mario Kart Y otras tan sutiles O complejas Si que nada más Prestando realmente atención Dices Oh wow No puedo creer Que hayan incluido esto Hay unas complejas Que yo creo Que es de Mario Galaxy Si Creo Mi hermano No estoy muy seguro Mi hermano y yo Estábamos de ¿Han visto el meme Donde están los dos tipos Y si apuntando algo Así estábamos Mi hermano y yo Apuntando de Oh colocaron todo esto O sea claramente Los que crearon esta película Sabían Ok Las personas y el público Saben quien es Mario Han jugado sus juegos No tenemos que decirle Hey miren Coloquemos esta parte Acá No claramente sabían Que lo íbamos a notar Así es Y lo aclararon Claro porque me agrada Que no traten a su audiencia Como ingenuos Retrasados Exactamente Exacto O sea ellos sabían perfectamente Que ¿Cómo lo hago para salir? Aquí está Sabían perfectamente Que íbamos a conocer Precisamente todas las referencias Así es Y las captamos Y ahora Y hay otras que no tanto Y repito Hay unas que son realmente complejas Solamente aquellos Que a lo mejor Han jugado ese específico juego Y se lo han acabado tal vez La entenderían Hay unas que por ejemplo Nosotros no captamos Y obviamente necesitarías Más veces verla Sí Pero al menos yo creo que No estoy muy seguro exactamente Cuáles son Y eso me agrada O sea si hay obvia Entonces quieres regresar a verla Compleja Y eso me agrada precisamente Y ahora En cuanto a la animación Bellísima Hermosa Increíble Divina Es una de las Nunca en el mundo De The Modern Kingdom Jamás se había lucido tan bien Cada uno de los cuadros De animación Lucía impresionante El agua Los escenarios Todo estaba perfectamente Avientado Y la forma en la cual Mira Hay un momento en el cual Te presentan un mapa De todo lo que es el reino Y de todo el mundo Este universo alternativo Que yo dije No mames Eso sirve increíble Para un juego Ni te sumerge tan bien Dentro de esto De este mundo Que cuando yo estaba Viendo la película Yo decía Ok ¿Cuándo cae el control? Porque estaba Ansioso de ponerme a jugar Muchas ganas Una si te Si te provoca Las ansias de jugar Pero al menos a mi Lo que me paso fue Ese momento de decir ¿Por qué no incluyen esto En un videojuego? Hay muchas cosas Eso fue lo que a mi Más me agradó El hecho de que tu pudieras decir Ok Esta historia es tan buena O estas referencias Ajá O estos elementos En la película Son tan buenas Que me gustaría verlas En un videojuego Y yo creo que sería Bastante interesante Y precisamente Hay elementos Que yo creo que son Que agregan extra Que le dan mayor sentido Que te divierten tanto Precisamente lo que tú mencionabas Llega un punto En donde dices ¿En qué momento agarro En qué momento Agarro yo el control? Ajá Pero la animación Yo creo que la parte Más padre de la animación Es como si fuera Un videojuego Exactamente Y precisamente Tú ves así la animación Cómo se mueve Mario en el videojuego Así se mueve en la película Y me encanta Ajá No escatimaron en nada Sí Se ve bellísimo En nada Y ahora En cuanto a actuaciones de voces Debemos aclarar Lo vimos en En inglés Inglés No lo vimos en español No lo vimos en español Porque queríamos sentir Porque todo el mundo Estaba hablando del meme Acerca de Chris Pratt No puedo creer que sea Mario La verdad La verdad Todas las actuaciones Fueron increíbles Sí Y al principio dijimos Parece que alguien tomara Las peores secciones De las actuaciones De Chris Pratt Y las colocaran Dentro del tráiler Pero todo Todas las actuaciones Toad Luigi Mario La mejor parte fue Bowser Bowser fue lo mejor Fue lo mejor Bowser y un Toad En específico Un Toad Que en específico Tiene excelente Excelente voz Son las mejores De ahí en fuera De ahí en fuera Sí Todos Todos en general Yo siento A mí en lo personal Siento que Peach No me gustó tanto A mí me agradó Peach A mí en lo personal A mí sí me agradó Pero de ahí en fuera Me gustaron todos Sí a mí me gustaron Todos me gustaron A mí particularmente Me gustaron todos Toad Peach A mí me agradó Básicamente el desempeño De prácticamente Todos los personajes Y sí La historia no es increíble Pudieron Se fueron un poquito seguros Y qué bueno Y qué bueno Porque Mario Es la franquicia De videojuegos Más grande Es el personaje Más popular del mundo No quieres arriesgarte A hacer algo Como por ejemplo No quiero decir esto malo Pero por ejemplo La película de Warcraft Para los que la hayan visto Pudieron haber pensado En serio Teniendo tanto olor Decidieron crear Como que su propio estilo Y su propio universo Y vieron que no funcionó Lo mismo Ah sí que este Lo tengo que agarrar Este Y lo mismo pudo haber pasado Con Mario Pero dijeron ¿Saben qué? No Algo simple Pero lo importante es Que la gente se divierta Y la verdad Y la verdad Fue muy divertida Cuando terminamos de verla Dije Ok me dan ganas De volverla a ver Porque quiero notar Todo lo que no vi al principio Y la verdad Fue muy muy buena Y es agradable En todos los sentidos O sea la película es buena Sí Incluso si no son fan de Mario Sí Incluso si no son Incluso nosotros Estábamos viendo Precisamente que había niños En la sala en la que estábamos Obviamente repetimos Fue en inglés Pero había niños Precisamente Y los niños No sé si sabían hablar inglés O no sabían hablar Pero se estaban muriendo De la risa Pero se estaban muriendo De la risa O sea tan solo Tan solo la película De manera visual Es divertida Tiene muchos elementos Muy coloridos Tiene muchos elementos Muy divertidos Tiene mucho humor De manera Este Física Podríamos llamarlo así Teatral Exacto Teatral Precisamente tiene mucho Ese tipo de humor Y es divertido Precisamente Genuinamente es divertido Estarlos viendo Y ya Obviamente ya dentro De la historia Pues obviamente es agradable Es agradable el hecho De que no se hayan ido Tan tan alejados Y que precisamente Tengan una historia coherente Rápida Y sencilla De entender Y sencilla Exacto La más importante Que haya sido sencilla Porque lo hace divertido No te obliga a pensar A mi me agradó Que nada más Iniciamos Nos divertimos Fue como 90% De la película Ya estaba sonriendo Y lo mejor de todo Es que no te cansa No No llega un punto Hora y media Y no llegó un momento En el cual dije Ok A que horas me tengo que ir No Exacto Yo dije ok Esto está muy bueno Y luego termina un segmento Y luego sigue otro Y luego termina un segmento De un juego Y luego el siguiente escenario Muy divertido Muy divertido Es que no llega un momento En donde dices Ok ya Esto como que ya Esto lo puedo saltar Ya flaqueó Sí O sea como que esto ya Empezó a disminuir Normalmente en las películas Sientes que así como que Empieza a bajar Y dices Esa es la parte aburrida De la película Todo es bueno Todo es bueno Aquí todo tiene una razón Y es divertida Sí O sea es divertida En todos los sentidos En todos los momentos Chamacores Aquí está como la reseña Vale la pena ver Absolutamente Sí totalmente Incluso si no son fans de Mario Créanme Todo mundo conoce a Mario Incluso sean los Más fanboys de Sony Jamás yo toco algo de Nintendo O sean de Xbox Y yo jamás toco estos juegos de Nintendo Créanme Si la van a ir a ver Van a decir Ay no mames Esto está divertido Se los juro Vayan a verla De la oportunidad De hecho vimos precisamente Películas de lo que tú mencionabas Hay películas como Sonic La 1 y la 2 Que bueno Fueron Este Mucho fue gracias a Jim Carrey ¿Verdad? Pero son divertidas O sea son chistosas Pero esta Y esta es muy muy buena Si son fans de videojuegos Olvídense de si son Fans de Playstation O de Xbox O de Nintendo Son fans de videojuegos Hay que tratar de precisamente Apoyar este tipo de películas Porque de esta manera Tratamos de De que otros videojuegos Saquen buenas películas Ya sea de Sonic Ya sea de Crash Bandicoot Ya sea de lo que sea Pero si tienen este tipo Precisamente De mentalidad Que es de Hacerlas divertidas Para los fans Vamos a tener Excelentes resultados Entonces vayan a verla Vayan a verla Vayan a ver la película De Chimacones Recomendado Totalmente 100% Ahí está Chimacones Nosotros divertimos Muy buena Y eso que no somos Y eso que somos fanboys De Nintendo Pero Pero es buena Es muy divertida Es muy buena Saben cheque Chimacones Van a decir un gusto De su video Hacernos en Twitch En Twitch De lo que tenemos que decir Aprovechen Y si Tenemos Disfruten Incluso tenemos Nuestro Nintendo Switch También para esto Bye Chimacones Pensemos